El juicio político que inició este 15 de febrero contra los siete presos políticos, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Tamara Dávila, José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Palé y Arturo Cruz, continuó este jueves, luego de una segunda audiencia en la que quedó en evidencia el grave deterioro físico y mental que sufren los acusados. Familiares de los reos de conciencia denunciaron que el estado de los siete presos políticos es alarmante. Durante el juicio realizado a puerta cerrada en El Chipote, el preso político José Palé se desmayó y tuvo que ser retirado para recibir atención médica. También el precandidato presidencial Arturo Cruz muestra signos o síntomas asociados a la enfermedad de Parkinson, por lo que su defensa solicitó una revisión médica. Según los abogados, este juicio podría extenderse hasta la noche de este viernes o el lunes próximo. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos retomará este viernes, 18 de febrero, el debate sobre la crisis de ilegitimidad política que envuelve al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fuentes diplomáticas de la OEA revelaron a Confidencial que en la reunión no habrá votación de una resolución sobre Nicaragua, pero sí intervenciones de los representantes permanentes sobre el desarrollo de los juicios políticos en contra de los reos de conciencia encarcelados en El Chipote y el fallecimiento del preso político Hugo Torres. Se esperan intervenciones del secretario general Luis Almagro y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las fuentes diplomáticas informaron que luego de las intervenciones se dará a conocer una declaración suscrita por diversos estados miembros del Consejo Permanente en una reacción política a la agudización de la crisis nicaragüense. Daniel Ortega registra un nuevo periodo de ausencia de la esfera pública de Nicaragua al cumplir este jueves 17 de febrero 37 días de no aparecer en eventos públicos. Su última aparición fue el 10 de enero, en la ceremonia de su toma de posesión, cuando se autoimpuso la banda presidencial como resultado de la farsa electoral del 7 de noviembre de 2021. En 2021, Ortega tuvo dos periodos extensos de ausencia, de 34 y 38 días respectivamente. A Miguel Parajón, el régimen de Daniel Ortega le arrebató a sus dos hijos, a Jimmy, de un disparo directo al corazón durante las protestas de 2018, y a Jader por una condena de 10 años en venganza política por exigir justicia para su hermano asesinado. El hombre de 66 años se quedó solo en su casa, donde lo acompañan los recuerdos, las fotografías y los objetos que en vida y en libertad ambos hijos alguna vez disfrutaron. Miguel Parajón ya había sufrido el fallecimiento de su esposa a finales de 2017 por cáncer. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica vean la historia de Miguel Parajón, a quien el régimen Ortega Murillo le arrebató a sus dos hijos. También pueden leer la versión escrita en nuestro sitio web confidencial.com.ni. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, confirmó que en Nicaragua predomina la variante de preocupación Omicron, al igual que en el resto de Centroamérica, y asoció su presencia al incremento de contagios en Nicaragua. El gerente para incidentes de la COVID-19 de la OPS, Sylvain Aldighieri, dijo que la información que están recibiendo de Nicaragua es que se está detectando casi de manera única la variante Omicron y que existe un pico de transmisión desde diciembre en toda la región. El Ministerio de Salud ha reportado aumento en los contagios por cinco semanas consecutivas, aunque continúa reportando una muerte semanal.